¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Fernández y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de... Call of Duty at Badm Quarfar En el mapa de recovery, contra todos, un tiro Vamos a ganar Vamos a ver si nos tocó una partida muy empezada Que un güey ya lleva 30 Vamos a ver, ahí está la iron 16 puntos Ah, me hizo Vamos Esto cabrón Soy mi cabrón Perdón por no subir ayer video, pero... Pero, ¿cómo se llama? Me estaban haciendo unas cosas en el internet Y no tuve tiempo... Ay, güey Bueno, la verdad no se quiso subir Lo dejé subiendo, pero no No se quería subir un deslaciado 5'20, no mames Pues esta nola Verga Con una granada me mató Verga, dude Uy, me puso aquí, me atarde Vamos, vámonos, vámonos de aquí a la chingada Ahora, ¡ah! 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 UAB enemigo en línea Verga que se abre esta madre y yo cuando... ¡Ay no, verga! ¿Ya aparecer del otro lado o no? Doble, doble Que buena baja ¿Qué aparecimos aquí? Ya me pedo Tiro lejano, a huevo Aunque no fue quickscop, pero... Uy, estamos jugando con madre ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Verga! ¡Chingado! ¡Ay no! ¡Chingado! ¡Chingado ya! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó con la eficacia? ¡No! ¡No seas culero! ¿Cómo? ¡12-7 ya! Iba muy bien a la verga ¡Chingado! 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 Pues estuvo buena esta Pero vamos a darle otra partidita No sé qué toque porque esto Pues toca una doble por equipos o... O... Doble por equipos o... O niño, punto caliente Tocan varias Pero 12-7 Empezamos muy bien Ya más o menos Ya al final del gameplay Fue cuando la quedamos Pero bueno, ahí los veo En la segunda parte De este gameplay Estamos aquí Ya estamos de vuelta Estamos aquí Estamos de vuelta Es duelo por equipos Con el mapa de violar Con la... Iron Con la Morse Iron ¡Pumbala! ¡Pumbala! ¡Ah! ¡Chingado! El vato 15 ¿Por qué no me mató? ¡Ay no! ¡No lo había visto! ¡Chingado! Pero voy por él Siempre rompo esas mades Por si viene a llegar uno Aquí había uno Aquí había uno pero Ya había uno al fondo Lo vi pero No sé que van a entrar por acá ¡Ah! ¡Pinche madre! ¡2-2! ¡Perga! ¿Qué es lo que? Le tiré pero ya estaba muerto Está en línea Va a pasar alguien por ahí Y lo va a matar Ok, no Ok, nada Oye, alguien campeando ahí atrás ¡Verga! ¡Tu puta madre! ¡Puto campero! Te había visto ahorita en el radar Pero no pensé que fueras un campero ¿Cómo un campero aquí, güey? Bueno, pues el sniper da ¡Eh! 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 ¡Pum! Y hubiera atravesado Y ¡Pum! Y hubiera... Atraviesa No está en el endice ¿Eh? ¿Cómo no atraviesa? ¡Pinche perra! ¡Ravalera! ¡No seas culero! ¡Ufa! No está haciendo mucho quickscop pero... Quickscop Jumpshot ¡Uh! ¡Uabe aliado encima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dele putita! Con el pinche cuchillo Quiere jugar ¡Jumpshot! 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 ¡Ah! Estaban un chingo ahí No hay pedo Nos cortamos 6-5 Nos vamos mal pero Lo veo como si fuéramos... ¡Ay! ¡Oye! ¡Mijo! ¡No me mates! ¡Ya voy 6-6! ¡Ándale cabrona! ¡Chupe la cabrona! ¡Diría Guduri! ¡Ándale cabrona! ¡No cabrona! ¡No me mates! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Boom! ¡Pum! ¡Noerdad! ¡No daño la Kof-2! ¡Na verdad! ¡Ah! ¡Pero ya no tengo mi Xbox 360! ¡Pum! ¡Andele cabrón! ¡Andele cabrón! ¡Venga su mamá y que le haga un mamadón! Ok, no Ok, no ¡Espera a nosotros! ¡Mátate! ¡Oh! ¡Vvergadud! ¡Diez ocho! ¡Chingado! ¡Vos no me mamas el bulto, cabrona! ¡Ay! ¡Yo lo maté a huevo y fue la última muerte! ¡Soy la verga parada! ¡Erecta! ¡Más o menos! ¡Tira! ¡Muy bien buena esa muerte! ¡Boom! ¡Hackshot! 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 ¡A huevo! Pero bueno, denle like, suscríbanse, comenten, favoritos, retituéenlo, retuítenlo Y bueno, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!